¡Feliz Año Nuevo! 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 Doses Os�anz Les dueño copado, que no se debe haber hecho las cataratas que se yo nunca fui igual bueno mi abuela tiene Alzheimer, es como la vigésima cuarta llama a la que vengo a hablar de que mi abuela tiene Alzheimer pero bueno no me acuerdo que ya había hecho esos chistes y los vuelvo a hacer estoy re igual a mi abuela mi abuela el otro día decía que no iba al baño o sea que hacía como 15 días que no iba al baño y mi mamá estaba re preocupada y yo le decía, mamá, quedate tranquila que el problema no es del culo, es de la memoria o sea, no se acuerda que ya fue, ¿entendés? no se acuerda entonces como que dije, bueno hagamos un dispositivo tipo con alarma que cuando caiga con peso suene un timbre y sepamos que la abuela ¿no? fue al baño bueno es una mierda literal, es de chiste ay, qué terrible posta, el otro día la pescamos se iba a poner cuando mi mamá vea este video me va a matar mi abuela se estaba por poner crema cicatricure para las hemorroides y fue como, no abuela, no hagas eso te va a quedar el culo sin arrugas bueno está bien no se preocupen que ya me estoy poniendo no, viste cuando qué terrible bueno, hagan unas palmas en este momento no, no, palmas no pero podríamos tipo poner una música en el bache no sé por qué pedí palmas quizás estoy un poco ebria bueno la dignidad es lo último que se pierde y cuando se pierde la dignidad que es lo único que queda para hacer hacerte cuenta que no se perdió así que voy a seguir haciendo chistes a veces me cuesta mucho decir lo que pienso y lo que siento entonces estoy como armando canciones por más que no sé escribir canciones estoy como haciéndolo igual y tengo una canción que o sea les voy a decir una parte nada más porque no la tengo terminada necesitaría arreglar con alguien que sepa escribir música que dice qué te importa si soy lesbiana si es mi cama si es mi cama bueno, esa es una y la otra es te importan más los muebles que la abuela te importan más los muebles no es para nadie de mi familia me pareció importante contarlo bueno, y como me dijeron que no sé si me estoy olvidando de algo pero me da para jaster con el papel acá como que quiero gozarla un poco me dijeron que como era la última ya podía tirar algo de lo que ya había preparado acá que tampoco sé si está bueno pero bueno como que lo trabajé un poco más que es que yo fui a la escuela católica cuando era chica ¿alguien más fue a la escuela católica acá? qué paja, ¿no? como que ahí aprendimos todo lo que no teníamos que hacer y bueno yo fui a la escuela católica y tenía una maestra que se llamaba Teresita digo si llamaba ya con esto me voy digo si llamaba porque tengo todo el deseo de que haya muerto pero no un poco sí pero no Teresita era nuestra maestra de lengua y de catequesis y nos estábamos por confesar teníamos 10 años y había venido Matías Constante un compañerito de Italia que venía de Italia y el chabón cayó en Bermuda el primer día de clase y fue como ¡buah! unos pelos tenían las piernas como que era esto pero las piernas ¿entendés? era un avanzado el chabón a los 10 años ya venía de Italia ¿entendés? como toda la testosterona tenía y claro y el chabón le dice señor disculpe antes de confesarnos le quiero hacer una pregunta así le dice Teresita ¿la masturbación es pecado? y Teresita le dice ¡sí! todos los que se masturban se van al infierno una cara de culo tenía Teresita yo creo que tenía tanta cara de culo que su culo tenía cara de cara era era muy zarpado ¿entendés? es terrible eso como que no sé por qué tenía esa cara de culo eso nunca lo pude cifrar no sé si es que tenía esa cara de culo porque no se masturbaba nunca o porque ya sabía que se iba a ir al infierno por masturbarse no sé yo hago este chiste porque Teresita me mandó al psicólogo cuando yo iba a la escuela porque no podía dar lección oral y a mí me encantaría que algún día venga un show como para decirle ¡mirá! ¿de quién te burlaste Teresita? ¿y te vas a ir al infierno por vieja jeropa? bueno muchas gracias hasta con eso me voy aplausos aplausos ¡gracias!